Amigos, Dorados de Sinaloa gana 2 a 0 en Sonora y se mete a las semifinales una vez más y Diego Armando Maradona sigue encendiendo a los Dorados de Sinaloa, dos goles por cero con gol de Cristian Javier Baez de penal, un penal que para mí queda la duda de que si era o no era penal pero al final de cuentas aquí no hay bar y se marca el penal y ahí está el primer gol y después una jugada entre Escobosa, Bordagaray y regresa Escobosa y clava el gol un balón que pierde Cimarrones de un saque de banda y Dorados lo aprovecha pero muy 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 bien y ahí está, Dorados de Sinaloa se instala en semifinales y recibirá a definir el horario entre miércoles y jueves a Mineros de Zacatecas, acá en Sinaloa en el estadio de Dorados primero recibirá a Mineros de Zacatecas recordar que Mineros es el segundo lugar y cerrará a Dorados como quinto en casa de Mineros de Zacatecas vamos a ver, es una aduana que se le facilita a los Dorados de Sinaloa, perdón pero vamos a ver cómo resulta, recordar que quien le marca más a Mineros de Zacatecas es Vinicio Angulo pero acá ya no está, vamos a ver qué es lo que pasa, la última semifinal también la vieron contra Zacatecas a ver qué es lo que pasa, se mete Venados de Mérida eliminando al tercer lugar Zacatepec y también avanza el campeón y super líder invicto aún con 17 juegos invicto el Atlético de San Luis vamos a ver qué es lo que pasa con el ascenso MX, Dorados y Maradona le alcanzan para meterse a una final por el ascenso esa es la duda, vamos a ver en la siguiente fase qué es lo que puede hacer Dorados y Mineros de Zacatecas mi nombre es Ernesto de Tío Redondo, no olvides dejar tu like porque vamos con todo con Dorados de Sinaloa nos vemos el jueves o miércoles para el en vivo del partido contra Mineros de Zacatecas en semifinal del ascenso MX